Cada vez que le oigo hablar estoy más y más preocupada. Hace bien, hace bien. Sí, estoy preocupada, pero estoy preocupada por las mujeres. No, estoy preocupada por las mujeres y por los derechos de las mujeres. Pues no se preocupe. Sí, estoy preocupada porque a mí no vamos a hablar de prisión permanente. Yo lo que quiero, lo que quiero es que no haya ni una mujer más asesinada y maltratada. En eso estamos de acuerdo. Y para eso, y para eso hacen falta medidas y hacen falta recursos. Lo que no hace falta es que vengan hombres a decirnos que la violencia machista no existe, que es violencia doméstica. La violencia machista está ahí. Es una violencia que no tiene que ver con el lugar, sino con el origen. Es una violencia estructural. No tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la violencia. Estamos en una sociedad patriarcal donde existe una desigualdad que tiene que... Bueno, bueno, bueno. Pero es que... Pero de dónde es, pues, ¿ustedes quieren compartir gobierno con alguien? ¿Quieres repetir el manual de Lenin, por favor? Que es el manual de la manipulación política. Acaba Pilar y después Micaela, por favor. Javier y después Pilar. Sí, a nosotros se nos concentran todos los días en todos los actos que hagamos. Incluso no nos dejan poner ni siquiera una mesa informativa en la calle. Y son alentados por esas llamadas alertas antifascistas que hace Pablo Iglesias y que tiene la coreografía de casi toda la izquierda. Esto es así. Son los que entienden la democracia a su manera. Es decir, mientras que ellos gobiernan, los demás obedecen. Pero cuando pierden el poder, entonces ellos son los que toman los parlamentos, ocupan las calles, promueven alertas antifascistas y dicen, atención, porque se ha repetido en este plato, qué leyes se pueden aprobar o cuáles no. Yo creí que en un estado de derecho las leyes se decidían si se aprobaban o no por los parlamentarios. No en manifestaciones, rodeando no sé qué parlamento. O diciéndole a quién gobierna y a quienes son los parlamentarios legítimos, por la voluntad legítima y democrática de los andaluces, lo que pueden aprobar y lo que no. Ellos deciden que sus leyes no se pueden tocar. Oiga, mire, eso es dictadura. Eso es dictadura pura y dura. Usted no le puede decir... Hombre, yo sé que en el Parlamento cubano esas cosas ocurren y en la Asamblea Venezolana también. Pero hombre, yo creía que estábamos en un estado de derecho y que los parlamentarios podríamos votar lo que creyéramos en gana y podríamos derogar las leyes. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Y termino. Lo que hay es un miedo atroz a que vamos a abrir las ventanas, vamos a abrir los cajones, vamos a hacer una auditoría externa y van a salir millones de euros al estilo R. Ya verán ustedes cuántos millones de euros han ido a pagar y a regar esa colección de asociaciones, de grupos, de amigos, de fundaciones que viven del chorreo público. Es decir, que viven del bolsillo de todos los andaluces. Y eso es lo que les preocupa, que se les está acabando el chiringuito. Y hemos empezado por Andalucía, pero quedan muchísimos chiringuitos por toda España que habrá que ir cerrando. ¿Qué falta de respeto tienen a la democracia y al juego parlamentario? Cuando no salen los votos que ellos quieren, cuando son desalojados, porque van a ser desalojados, de sus chiringuitos institucionales donde llevan asentados 36 años, madre mía, 36 años metidos allí chupando del bote y sin haber solucionado ningún problema porque hay más paro que en ningún lado, la sanidad funciona peor que nada, etcétera, etcétera. Y resulta que porque sale un partido democrático que gana una serie de votos que le dan una serie de parlamentarios, no lo respetan, no lo aceptan. Salen a la calle a decir que eso no es posible. Es decir, ¿qué vienen a decir esas manifestaciones? Vienen a decir que esos parlamentarios no están legitimados para estar en el parlamento. Pero qué falta de democracia. Vamos a acabar, como les dejemos, como en Venezuela, donde toda la oposición está en la cárcel. Claro, así gobiernan ellos toda la vida. Pilar. Cuando ha hecho la pregunta, no sé si retórica, pero por lo menos bastante grave, Pilar diciendo o se está con los asesinos de las mujeres o se está con las mujeres asesinadas. No tenga ninguna duda de dónde estamos los de Vox. Con todas las víctimas maltratadas y asesinadas por la violencia. Con todas. Sean hombres o mujeres, niños o mayores. Pero ¿sabe quiénes han puesto en la calle a asesinos de mujeres? Todos aquellos partidos como ustedes que no quieren imponer la cadena perpetua para los violadores múltiples, para los reincidentes en la violencia, los que se rasgan las vestiduras cuando pedimos endurecimiento de las penas, porque ustedes juegan a las dos batallas. Por un lado dicen que están para la protección, pero cuando se quieren poner, y con eso termino, las medidas reales, contundentes, de aplicación de la ley, entonces dicen que no hay que legislar en caliente. Cuánta hipocresía, cuánta hipocresía de la que han tenido que sufrir muchas víctimas. Si hubiera habido penas duras contra los violadores, contra los maltratadores, habría mucho tiempo que se habrían podido ahorrar mucho sufrimiento y muchas víctimas. Así que dejen de ponerse medallas, se lo pido por favor, porque están ustedes haciendo un flaco favor. Primero a la verdad y luego a muchas víctimas que no se merecen tanta demagogia política y tan poco sentido común. ¡Gracias!